Quería invitarles con este pequeño video a todas las celebraciones propias de lo que es las fiestas patronales de Santa Rita de Casia. El 13 comenzaremos la novena, así que todos los días la esperamos a partir de las 18.30, Santo Rosario y después la Santa Misa. Por la mañana, Rosario de la Aurora a las 6 de la mañana y luego la celebración. Entonces ya están invitados a poder compartir con nosotros esta fiesta patronal de honor a nuestra Santa Rita de Casia.